Hola, soy Karla Chorchko y ella es Ariadna, soy Ariadna Santillán. Como saben, a nosotros los niños nos gusta aprender de una forma dinámica y entretenida. Hoy a través de la tecnología podemos aprender cada vez más. Les invito a explorar cómo aprendemos en el siglo XXI y especialmente a nuestro propio ritmo. El AXI es una plataforma educativa, amigable y súper entretenida, que nos permite reforzar nuestros conocimientos de matemática y lenguaje. Permite que cada uno de nosotros aprendamos a nuestro ritmo y nos motiva e incentiva a ampliar nuestros conocimientos. AXI significa aprendizaje personalizado complementario interconectado y ya es parte del día a día de nuestro aprendizaje. ¿Sabías que es muy fácil trabajar en el AXI? Yo te voy a explicar cómo lo va. Primero diga tu profesor y a que te haga una clave de un usuario y después ingresa. Ahora coloca tu usuario en el AXI, como lo hago yo, y das clic en ingresar. Como verás, yo estoy en el quinto año básico y voy a escoger trabajar en mi materia favorita, que es matemática. Hago clic en ingresar, como la lección de mágico. Ahora sí estoy listo para aprender. Mira, si estoy preguntando si yo sé esta pregunta, ¿lo puedes ver? Mira, he aprobado la lección. Soy todo un genio. Ahora voy a escoger otra lección para poder continuar. Demuestra lo que sabe, contestando acertadamente a estas preguntas. Parece que hemos faltado a estudiar un poco más este tema. Ahora me voy a ir y les pones en protesta. Este número tiene cinco cifras. ¿Cuál es el nombre de este número? ¿Cómo se forma? Representamos el número con material base 10 y en la tabla posicional. Tu respuesta está muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Excelente! ¡Has conseguido una buena respuesta! ¡Felicitaciones! 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 ¿Quieres saber cuánto has apuntado en esta lección? Responde a estas preguntas para descubrirlo. ¡Felicitaciones! 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 ¡Muy bien! Has demostrado ser un genio en este tema. Puedes escoger otra lección. ¡Felicitaciones! Hola amiguitos, yo les voy a enseñar cuáles son los personajes de Lax. Para aprender la idea, si lo sabe